Mucha atención, este es el avance de la primera emisión de Ciudad Bonita Noticias. La noticia del día es dos extranjeros detenidos en Ipiales por ingreso ilegal. Más tarde les tendremos los detalles. Con lo más impactante, deportes internacional, entretenimiento, todo en un solo lugar. Ciudad Bonita Noticias, solo lo impactante.